Un saludo mis amigos lectores de PubliNews Mi nombre es Luis Carlos Rivero, maratonista guatemalteco ganador de la Maratón de Miami en 2013 en el 2014 hice tercer lugar y estaré dando unos pequeños tips o consejos para poder correr una media maratona Para empezar la verdad es que es importante hacerse un chequeo médico revisarse cómo está la la presión el corazón para poder hacer un sobreesfuerzo porque déjenme decirles que correr se necesita un sobreesfuerzo luego de ello empezar poco a poco saliendo a trotar mínimo 20 minutos, 20, 25 minutos un día sí un día no y luego de ello pues empezar ya a exigirse un poco más con el transcurso de la semana pero básicamente es eso, empezar primero fundamentalmente con el chequeo con el profesional Yo soy de la idea de que el correr es como un una forma, un estilo de vida entonces no es necesario que usted tenga que entrenar a las 6 y a las 6 no la verdad es que el tiempo que mejor se le acomode es el indicado si usted se siente bien entrenar a las 5 de la mañana pues a las 5 de la mañana es un horario perfecto es fundamental hacer entrenamientos que pase la hora los 50 minutos, la hora, para que el corazón vaya soportando esa intensidad porque recordemos que 21 kilómetros el promedio de corredores no elite lo hace como en una hora 30, una hora 40, una hora 50 entonces tenemos que acostumbrar al cuerpo a ese tiempo de exigencia tenemos que limitarnos con la comida que son dañinas verdad por ejemplo con mucha grasa o muy dulces verdad porque eso lejos de ayudarnos nos perjudica no solo para correr sino todo lo que es nuestro vivir verdad y comer mucho la verdad nosotros como atletas consumimos muchas proteínas las podemos encontrar en el pollo verdad en las pastas pero fundamentalmente no es tanto lo que debemos comer sino lo que debemos evitar comer yo les aconsejo que utilicen ropa de entrenamiento y ropa de competencia que sean ropas distintas verdad o sean prendas distintas como por ejemplo para entrenamiento la mayoría de nosotros entrenamos temprano verdad o sea 5, 6, 7 de la mañana debemos de tener alguna playera de manga largas los shorts, las calzonetas en realidad yo veo que algunas personas en mi caso me molesta algunas pantalonetas que no tienen un tijazo verdad una entrada en la parte exterior yo les aconsejo que utilicen este tipo de calzonetas que en realidad son cortas para que la estancada sea mejor verdad algunas calzonetas no permiten que la estancada sea bien porque están muy ajustadas con respecto al calzado verdad hay distintas marcas de calzado para el fondo verdad pero yo les aconsejo tener un calzado que tenga especial amortiguación según los estudios que he leído que han realizado cada vez que corremos el cuerpo soporta dos veces nuestro peso entonces todo ese peso recae sobre las rodillas y dependiendo del tipo de tenis que tengamos es la amortiguación que vaya a haber yo lo que les aconsejo es para correr una medio maratón es primero hacer pruebas en competencia de 5 kilómetros y 10 kilómetros especialmente en 5 kilómetros verdad que ahora las carreras de 5 y 10 kilómetros son las más cortas y populares verdad y que podemos cada fin de semana encontramos una en distintos lugares del país y ustedes verán que el cuerpo va a ir pidiendo verdad como lo decimos comúnmente si competimos 5k el cuerpo va a querer 10k y si el cuerpo lo pide o ustedes sienten que no pues hay que esperar más tiempo, entrenar más tiempo para ir a la medio maratón uno de los principales beneficios es tener la mente ocupada la mente es una creación de nuestro supremo creador valga la redundancia de la naturaleza increíble sumamente increíble y si no la mantenemos ocupada en algo ella se va a ver la manera de ocuparse en algo y yo creo que al momento de que nosotros nos sumergimos en el mundo del correr estamos dentro de una manera de entretener la mente de tener ocupada la mente la mente tan sana y tan bonita que todo va a venir cuando hay duda va a venir la buena salud, poco estrés quiero referirme a los relojes verdad ahora las corrientes del jordismo actual hablan del entrenamiento bajo pulsaciones un reloj que marque las pulsaciones del corazón con un cincho en el pecho y el reloj y en base a las pulsaciones entrenar verdad o competir si mis pulsaciones van elevadas por el promedio de lo normal pues bajar el ritmo o si mis pulsaciones van abajo de lo normal pues subir el ritmo public news lo más importante de las noticias un diario internacional de metro y del grupo emisoras unidas 50 años percentage o no 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 CC por Antarctica Films Argentina